El Servicio de Impuestos Nacionales informó que la recaudación tributaria de mercado interno creció 37,5% entre enero y junio de 2021, respecto al primer semestre del año pasado, gracias al esfuerzo de todos los bolivianos que continúan con sus actividades económicas y a las medidas lanzadas por el Gobierno Nacional para reactivar la economía boliviana y estimular la demanda interna. Esto significa que en los primeros seis meses de 2021, el Gobierno Nacional recaudó 14.744 millones de bolivianos, pese a la presencia del coronavirus COVID-19 en territorio boliviano, mientras que en 2020 el Gobierno de facto solo logró recaudar 10.723 millones de bolivianos con una diferencia porcentual positiva de 37,5%. Como por ejemplo, entre enero y junio de 2021, la recaudación del impuesto al valor agregado IVA creció 65,7%, siendo uno de los tributos más importantes que se aplica a la compra de bienes y la prestación de servicios. En el caso del impuesto a las transacciones IT, creció 51,2%. Del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE, creció 12,9%, entre otros impuestos que la Administración Tributaria controla, recauda y fiscaliza. Servicio de Impuestos Nacionales. ¡Vamos a salir adelante!